Les recuerdo como siempre que las mejores ofertas están en... Vía Confort, ahí está. Por ejemplo, este LED Samsung 24 pulgadas HD, la mejor calidad de imagen que puedas imaginar a un precio increíble, solo 199 dólares con tarjetas del Banco República. ¿Dónde? Insisto, en Vía Confort, en cualquiera de sus sucursales o llamando al fono vía 2507-3883. Retomamos, escuchábamos antes de ir a la tanda, otro tape con declaraciones, bueno, por lo pronto del abogado de la familia, el doctor Barrera, que yo recordaba y lo decíamos a lo largo del año, cuántas veces se nos decía que estábamos muy cerquita, que incluso el propio Barrera ni siquiera lo hacía público, pero por fuentes así te enterabas que estaban a horas de encontrar un culpable, horas de encontrar un culpable y todo se desmoronaba. Entonces, ¿cómo seguir o qué actitud tomar frente a un caso como este que, insisto, no es el único, Robert, tú sabes muy bien tener la lista muy presente de las personas que están en las familias hace un año o mucho más sin aclaraciones, sin respuestas? Son varios cientos en los últimos 30 años de homicidios sin aclarar. Ahora, si hiciéramos una autocrítica al punto de vista institucional, o sea, tratando de aportar positivamente a esto, yo creo que la mejor manera sería hacer una apuesta a punto del caso, si pensamos en este caso en particular, o sea, deberíamos hacerlo para todos, revisarlo de punta a punta con un equipo multidisciplinario y revisar todo lo que se pudo haber hecho mal, todo lo que se hizo bien y sumar otro tipo de cabezas a la investigación. El tema es que muchas veces, si uno se pone a pensar en lo que son las declaraciones de familias de otros casos, ¿no? Que realmente sienten que llega un día en el que la investigación se corta porque, bueno, porque hasta hay un tema de prioridades, de destinar recursos para otros casos. Y ahí, ¿qué haces? Lo que pasa es que, digo, ¿cuándo priorizás que la investigación se reabre y que no? ¿Cuál no? Pero hay una serial de casos no resueltos. Nosotros deberíamos tener una unidad, que hay algo incipiente de alguna manera que está haciendo el Ministerio del Interior, que me parece muy bueno, pero hay que darle una estructura que se dedique únicamente a eso e incluso se puede hasta normatizar. Decir, bueno, un caso se investiga durante tanto tiempo, cuando no hay nada, pasa esta unidad para que lo continúe y se investiga. ¿Ustedes se imaginan que hay cajitas guardadas como las seriales? No. ¿Ustedes se imaginan que se guardan todos los indicios? No. ¿Ustedes creen que de repente se sepulta una persona y las prendas se guardan por las dudas para el futuro si se necesita? No. Perdón, todas esas cosas hay que modificarlas. ¿Qué se hace con todo eso? ¿Con todo lo que un día es prueba o evidencia? Me gustaría, lo confirmo, eso está, no hay una libretita como tiene Estados Unidos que hasta numerada está donde después se guarda para la investigación futura, no, Cacuala anota donde puede, como puede, eso es lo que hay que profesionalizar, que era un poco lo que ustedes planteaban, que Leonora planteaba, hay cosas que se hacen muy bien, bueno, esos pequeños detalles hay que darles para adelante, digo, ¿por qué? Porque dentro de cinco años, ¿sabés qué pasa? Che, este caso, ¿quién lo investigó? Ah, ¿te acordás aquel canoso, Graciano? Graciano Pascale creo que era. ¿Y dónde está? Se retiró. Y allá llamamos a Graciano Pascale con suerte, para que nos cuente esa historia. A ver si se acuerda. En el Ministerio del Interior todos los datos, e históricamente algunos anteriores. O sea, el 2000 para acá tenemos todo archivado, informatizado. Después en microfilm, si el microfilmado está hecho, si el rollo está sano, si sabemos la fecha y el nombre, lo podemos encontrar, de casos mucho más antiguos. Entonces cuando se investiga, tiene que ser permanente. ¿Ustedes creen que hay una lista de homicidios sin aclarar? No, no hay. Bueno, no hay. ¿Cuál, perdón, cuál es la silla que hay que cambiar en esta escenografía que está haciendo ese ruidito? ¿Es la tuya? A ver. ¿Hola? ¿Hola? No, la silla, la silla. La silla de Robert. Sí, es la de Robert. No me muevo más. Gracias. Tribuna, por favor. Bueno, yo creo que este caso es uno de los tantos casos de Uruguay que están sin aclarar. La verdad, pensar en esas familias que están años esperando acá le digan fue fulano y que lo puedan meter preso porque mucha gente sabe quién fue el asesino de su familiar y hay que ver el otro paso que es poder encontrar las pruebas suficientes para poder... Entonces, creo que es la demostración de la ineficacia que estamos teniendo. Y no es solamente por dar palo. Acá es por hablar la realidad pura de lo que es el Uruguay. De que tú dependés 100% de la persona que te vaya a atender cuando vas a hacer la denuncia. Si esa persona tiene ganas y tiene algunas herramientas y tiene profesionalidad como para trabajar, ese caso puede llegar a ser aclarado dependiendo del equipo que él pueda tratar de ocupar. Si vos llegás a un lugar y esa persona no tiene ganas, no está en espíritu y no es profesional, marchamos. Dentro de todo lo que se dijo con este caso, es una cosa que yo siempre hice hincapié en esto. Aquellos padres que tienen hijos, que tienen hijos adolescentes. Si vas al liceo, lleva el celular. Si vas a la casa de tus amigos, lleva el celular. Pero los criás desde chiquitos. Todo aquel niño que siempre tuvo celular. De hecho, ya tenía un hijo adolescente, ¿verdad? O sea, todos los lugares que él iba, iba con el celular. Cuando yo salía particularmente con él, me decía, ¿llevo el celular? No, déjalo si vas conmigo. ¿Cuál es el problema? ¿A dónde? ¿A qué vas? ¿A qué punto voy? Es este. Particularmente, yo tengo 45 años y hoy por hoy, cuando yo salgo con mis amigos, yo me siento segura porque voy con mis amigos, con personas de mi confianza. Yo dejo el celular en mi casa. Mi madre y uno de mis mejores amigos saben dónde yo guardé el celular. ¿Yola no tenía el celular encima? No. Entonces, la pregunta que yo me hago es esta. Si ella, en un lugar, en un país que no conocía, en un pueblo que no conocía y era la primera vez, ibas a caminar a la playa, ¿por qué no llevó el celular? ¿Será que iba con una persona que ya conocía y se sentía segura? No, pero ¿sabés qué? Lo que pasa es que en estos casos yo creo que estamos de repente achacándole una responsabilidad a su familia y a ella, no, yo sé que no es que lo decís por eso. Pero cuando nosotros hacemos ese tipo de comentarios, que obviamente la policía tendría que saber por qué no llevó el celular en su perfil psicológico, lo que sea, porque puede ayudarla a descubrir muchísimas cosas. Pero nosotros no podemos achacarle de repente esas responsabilidades a quienes la cuidaban y todo eso, porque en realidad estamos poniéndonos a juzgar a una familia que perdió. No, pero no estoy diciendo que vos estés juzgándote. Cuando hablamos de este tipo de conductas, ¿por qué la chiquilina no hizo tal cosa? O sea, y bueno, pero no hay un culpable. O sea, o no es que a la niña le pasó lo que le pasó porque no llevó el celular. No, 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 pero yo creo que está... No, yo creo que lo que... Capaz que... Claro, me parece que viene por ahí lo que plantea Roe. ¿Quién sería esa persona eventualmente de confianza que podría ir con ella caminando que por eso no lleva el celular? Supongo que viene por ahí. ¿Hay alguna referencia a esto? Pero ¿saben lo que ocurre? Es que también cortes transversales, es muy difícil de sacar conclusiones. Si yo tengo, como decía Robert hace un rato, un buen estudio psicobiográfico longitudinal del repertorio de conducta y cognitivo que tiene la víctima, puedo ver qué conductas son más probables que se hayan emitido y cuáles no. Podría ser o no relevante que tuviera o no el celular ese día, por ejemplo. Exactamente, podría ser o no. La cuestión es que muchas veces, perdón, descontextualizamos y tomamos la parte por el todo. No llevó el celular, no te lo estoy diciendo a ti, no llevó el celular, llevó plata, etc. Lo que sí hay cosas que son realmente importantes de ver es, por ejemplo, cómo hace el tránsito ella, yo estuve en el lugar, cómo hace el tránsito ella desde la costa hasta un lugar boscoso sin ofrecer resistencia. Eso sí es un dato relevante y significativo. ¿No ofreció resistencia? ¿No ofreció resistencia? No, no hay ninguna lesión, no hay nada abajo de las uñas, no hay absolutamente nada. Entonces, ese sí, desde el punto de vista criminológico, psicológico, criminológico, es un dato eventualmente significativo. Eventualmente, claro. Pero a ver, lo que digo es no tomar la parte por el todo, sino hacer un estudio serio. Acá se habló, no acá, se habló de la autopsia psicológica, etc. Yo comparto totalmente con Robert, una autopsia psicológica de una víctima extranjera no se hace en dos días, en tres días, ni en una semana. No se hace. Y a nivel nacional menos, se tenía que haber viajado sin duda. ¿De tribuna quieren seguir hablando? Sí, Graciela. Comparto con Robert, se tendría que haber viajado a Argentina y haber hecho allá un poco de investigación de cuáles eran las conductas de Lola que no se hizo. Y otro detalle, yo estaba en febrero o marzo, estaba en Buenos Aires, y bueno, puse la tele mientras mi hija se bañaba y estaba un semiólogo, bueno, de las tantas personas que tendrían que estar en los equipos multidisciplinarios que decimos que tendrían que enfrentar estos casos. Sí, pero este semiólogo era de la televisión argentina. Era de la televisión argentina. Ah, está, porque ahí está lleno de semiólogos también. No, no, pero supuestamente... Acá tenemos uno serio. Es un señor reconocido y serio. Y en aquel... ¿Se acuerdan del conejo que fue uno de los tantos pobres, no? No sé si pobre o lo que... Bueno, lo nombró la prensa ya, que voy a hacer. Pero injusto, justamente. Es uno... Estaban justamente haciendo de las señas que hacía él en el reportaje y ya era el culpable, ya la había matado y ya con las señas que... Y yo bajé el volumen y a mí las señas que me... No soy especialista, obviamente, pero las únicas señas que me emitía ese señor era que estaba sin camisa, haciendo una exhibición de su persona y circo. Lo que menos me llegó a sentir era que era sospechoso de... Vuelvo a decir, no soy especialista en el tema. Y creo que todo lo que se hizo con la prensa fue a vivir Giles. Es lo que solemos decir, a vivir Giles. Se dio tanta información, tanta información, tanta información que el que la iba siguiendo decía, por este camino no voy porque me van a descubrir. A vivir Giles. Martín. Yo estaba también en Buenos Aires en aquel momento y a mí lo que me preocupaba era que realmente cada vez que salía el tema en la prensa era alguien distinto el que hablaba, era alguien distinto el que daba información. Y todos los días, no, prensa argentina, todos los días hablaba alguien distinto. O sea, era una cara diferente. Y todos los días había una línea investigativa diferente. Entonces me quedo con lo que dijo Gustavo. Daba la sensación de que como no teníamos claro lo que hacer, como no teníamos claro por dónde ir, íbamos por acá, íbamos por allá y lo que necesitábamos era darle a la prensa algo para que se tranquilizara y no nos molestara. Y eso a mí me preocupaba. Hacemos una breve pausa y enseguida retomamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!